Hoy en la Liga de Naciones de Europa, así quedó el partido de la selección de Francia, donde se encuentra Kylian Mbappé, que aún se encuentra ausente. Y no ausente porque no haya sido llamado, sino porque sigue sin anotar gol con la selección de Francia y está pasando por una racha bastante negativa. Se enfrentaron a la selección de Bélgica y ganaron 2 por 0. Los tantos fueron de Randal Colomuani al minuto 29 y el segundo fue de Ousmane Dembélé al 57. Con esto Francia sacó 3 puntos muy valiosos en esta nueva Liga de Naciones Europea. Así han quedado los demás resultados. Entre lo más destacado, Italia venció a Israel 2 por 1. Noruega de Erling Braut Haaland terminó 2 por 1 con un gol del futbolista también. Y de esta forma los demás resultados. Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona, ha sido nombrado el mejor entrenador del mes de agosto por la Liga de España. Tras un arranque perfecto con 4 victorias consecutivas, su equipo ha mostrado un gran rendimiento con 13 goles a favor y solo 3 en contra. Flick superó en la votación popular a Luis García Plaza y Marcelo García. Aunque Flick no es fan de los premios individuales, recibía este reconocimiento en un próximo partido de Barcelona contra el equipo de Montjuic. Sin duda, este estratega le está dando una nueva cara al equipo blaugrana y ahora recibe su primer premio. El equipo de Manchester United considera a Zinedine Zidane como una opción para reemplazar a Eric Ten Hag, cuyo inicio de temporada ha generado dudas en el club. Tras una serie de resultados decepcionantes, la directiva liderada por el multimillonario Jim Radcliffe sueña con que el técnico francés tome las riendas del equipo. Aunque Zidane siempre ha mostrado interés en dirigir a la selección de Francia, la posibilidad de verlo en la Premier League aumenta, lo que elevaría las expectativas en Old Trafford. Todo dependerá de la evolución del equipo bajo la dirección técnica de Eric Ten Hag. Si no mejoran los resultados, muy pronto veremos su destitución. Nuevo objetivo del equipo de Mikel Arteta. El delantero sueco Víctor Gioqueres está cerca de asegurar su futuro en el Sporting, a pesar del interés del equipo Góner, que ha seguido de cerca al jugador y ha enviado ojeadores para estar muy al pendiente sobre su situación. El club portugués ha exigido la totalidad de su cláusula de rescisión, fijada en ni más ni menos que 100 millones de euros, lo que ha complicado su salida. Aún así, Gioqueres parece decidido a renovar su contrato con el Sporting, mostrando un fuerte compromiso con el equipo. Arsenal deberá esperar, pero están muy interesados en hacerse con sus servicios para el futuro del equipo. El Corinthians ha hecho oficial el fichaje histórico del delantero neerlandés Memphis Depay. A sus 30 años, Depay firma un contrato con el club brasileño hasta finales de 2026. El anuncio fue realizado con creativas publicaciones en redes sociales, vinculando al jugador con su faceta musical y su país natal. Depay, que recientemente dejó el Atlético de Madrid, llega para reforzar el ataque del equipo de Ramón Díaz, uniéndose a jugadores de gran calibre en la Liga de Portugal. Con 9 goles y 2 asistencias en su última temporada con los colchoneros, el neerlandés busca brillar ahora en la Liga de Brasil.